Bien, es parte del fin de semana, como lo hacen muchos vecinos, voluntarios y como esto lo coordinan y ellos mismos trabajan los guardaparques, en este caso, esta parte del río, que es la reserva, aprovecho. Por ejemplo, hoy antes de salir a correr, sabía que ellos ya habían marcado una fecha con una jornada para poder hacer la limpieza, entonces vengo, miro, acompaño, ayudo un rato. Es una jornada muy especial, es una tarea de limpieza la que estamos realizando. Que ya hace un mes que se realiza el primer sábado de cada mes, a partir de las 10 de la mañana, dura hasta el mediodía y la tarea es juntar basura. Hoy estamos trabajando en una zona que normalmente no se ve desde el sendero, estamos entre lo que sería el primer estrato vegetal, el juncal, y el matorral ribereño, que está conformado en su línea final con el zarandí, que lo tengo acá al lado. Es una zona que no se ve normalmente en el sendero, pero sí que sabemos que lamentablemente donde el río deja muchísima basura. Y si no la vamos controlando en esta línea, una próxima sudestada la va arremando cada vez más al sendero hasta que nos alarma. O sea que hay que adelantarse a eso y empezar a limpiar estas zonas, que aunque no se vean del sendero, sabemos que el problema existe y nos dedicamos a eso. Los plásticos es el problema del mundo, ustedes saben que inclusive hay una zona en el océano Atlántico donde hay una concentración de los plásticos de todo el mundo. Acá estos plásticos no es que salieron de la zona norte, acá hay plásticos de Montevideo, de Ensenada, de La Plata, y hay plásticos en Montevideo que son de Buenos Aires. El plástico es el problema en todos lados, uno va a los montes, a los campos, a todos los lugares, y hay plásticos que están tomados de los abrojos. Y en este caso sobre todo son los plásticos de envases. Y para nosotros es muy importante entender por qué lo estamos haciendo, porque el plástico es algo que no se degenera o tarda muchísimos años y es una problemática ambiental muy fuerte, no solamente acá, en todos lados. Parece siempre súper importante venir a dar una mano con lo que es la jornada de limpieza, porque nos acercamos a lo que es el río, siempre hay un montón de basura que devuelve el río, así que hay que sacarla y hay que dejar el lugar más en condiciones. El refugio norte es el último hito, insisto, de cómo Dios lo dejó. No hay otro lugar en toda la costa tal cual era, hasta el arroyo aquel es exactamente así. Todas estas 18 hectáreas, a su vez hay una ordenanza para que siga hasta la zona de Peruvich, que va a ser similar a cómo fue esto, crece similar a cómo fue esto, es al fondo de la cámara, del otro lado del arroyo, pero obviamente no es donde no tocó la mano del hombre. En este caso nunca tocó la mano del hombre, el único ingreso que hacemos es para la limpieza, la limpieza por el tema de los plásticos y la sudestada, y además para que haya zonas de avistaje que la puedan disfrutar los vecinos y fundamentalmente los colegios. Es una tarea de educación ambiental, una de las ventajas que tiene esta reserva, al ser una reserva urbana, tenemos mucho contacto con la gente, se acercan muchos vecinos, la comunidad, y bueno, los invitamos a ellos a que se den como un pantallazo a lo que ocurre, como el detrás de escena de la reserva, y yo creo que después de realizar esta tarea se van con la mente un poquitito cambiada. Lo ven y son felices sobre todo los padres cuando vienen con sus hijos y los hijos comprenden la responsabilidad que les compete. Bueno, los vecinos que no tiren más basuna a la calle, los de todo el mundo, porque en el río de la Plata a través del océano llega exactamente de todos lados, por lo menos de todas las ciudades ribereñas del río de la Plata y de esta zona desde allá. ¿Por dónde se van los plásticos? Se van por los pluviales, justamente el hecho de que los pluviales funcionan es que por ahí, por succión, se van los plásticos. El camino, este es un mensaje, un gesto, no es solo acá, el mundo, y el problema de los plásticos y la polución. Las generaciones que siguen requieren de un cambio cultural y esta es la razón por la cual estamos acá, además de que estamos cuidando nuestra reserva, que es la reserva de los niños, la reserva de todos los vecinos.